Solo quería saludarte y preguntarte como es que tu te has sentido Desde aquella noche en que no estas conmigo Y quiero que sepas que yo no te guardo rencor Si no quieres platicarme solamente escucha y que tus labios callen Porque lo que siento no puede ocultarse Y quiero cantarlo en los versos de esta tu canción Dime que puedo hacer yo si en lo mas profundo de tu corazón No hay algún recuerdo que arda como el fuego Haga en mi imaginación me minto y me trajo A capa que mi voz solo te cante esto Y ese es mi pretexto Solo un momento me basta para que me escuche Si me voy deprisa si quieres burlarte y morirte de risa Estas en todo tu derecho si quieres mi amor Si olvidarme es tu problema porque no me besas y cambio de tema Para recordar todo lo que pasamos Y todo lo que hemos vivido en nuestra relación Dime que puedo hacer yo si en lo mas profundo de tu corazón No hay algún recuerdo que arda como el fuego Tal vez mi imaginación me mintió y me trajo a capa que mi voz Solo te cante esto Y ese es mi pretexto Y ese es mi pretexto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.